Determine el número de cifras significativas de los siguientes valores. Nuevamente, vamos a asumir que todos los valores dados son valores medidos. El primer término solo tiene una sola cifra significativa, porque los demás son ceros a la izquierda. Por lo tanto, solo tiene una. El siguiente término va a tener una, dos y tres cifras significativas. Los demás son ceros a la izquierda. El siguiente término va a tener también una, dos y tres cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.